Bueno jóvenes, bienvenidos a este tutorial donde vamos a aprender a simular en Proteus, pero más que todo vamos a usarlo para calcular tiempo. Para eso lo primero que es, vamos a Proteus, ingresamos nuestro microcontrolador, en este caso nuestro PIC 1816F877A, y aquí en la pestaña de menú de GraphModel, se llama el icono GraphModel, ingresamos, nos vamos a mostrar nuestra gráfica, ahí está, con clic sostenido, aquí en voltaje, lo voy a poner en D0, porque, porque ahí es donde le puse el microcontrolador, miremos, nuestro programa de PIC-C, el doble que habíamos hablado, y la ecuación de diferencia, para hacer un filtro para abajo, la implementamos aquí y la mostramos. Entonces aquí el pin que usamos para ver cuánto demora el micro haciendo toda esta operación, es el pin de 0. Devolvemos a Proteus, lo que vamos a hacer con clic sostenido, ojo, agarramos acá, voltaje, probe, mode, lo colocamos al pin, y ahora con clic sostenido, lo arrastramos adentro de nuestro análisis analógico, lo ingresamos ahí, listo, damos doble clic, dice Start Time, Stop Time, vamos que lo simule hasta los 0.1 milisegundos, le damos OK, decimos, clic derecho, Simulate Graph, y el sistema ya lo simula automáticamente, le damos clic derecho nuevamente, y le damos, Maximize Show Windows, que maximiza, vamos aquí escogerlo al tamaño de la pantalla, vamos a darle sub, bueno, y aquí vemos, que lo ponen 5, y lo ponen 0, de acuerdo a cada vez que viene, entonces, con mouse, con clic sobre la pantalla, y un mouse, lo pongo encima de la línea, y nos dice que este tiempo aquí es, 49,775 milisegundos, y cuando cambia nuevamente de modo, es aquí, y nos da, 49,934 milisegundos, ahora lo que tenemos que hacer, es, es restar eso, 49,934, menos 49,775, entonces, nos da que, el tiempo que demora, vamos a utilizar esta operación, 0.159 milisegundos, en otras palabras, el tiempo de procesamiento, para hacer, hacer esta operación, es, muy largo, para la frecuencia que nosotros deseamos, utilizar, vamos a utilizar, entonces, vamos a buscar aquí nuestro programa, entonces, lo que quiere decir que, si agarremos ahora este inverso, 0.149 milisegundos, 0.149 milisegundos, invertido, nos da una frecuencia de muestreo de una frecuencia de el periodo de muestreo nos dio 0.159 milisegundos o sea que la frecuencia de de muestreo es 62.089,308 Hz esa es la frecuencia de muestreo entonces lo que podemos hacer ahora entonces es ir a más lágrimas y reajustamos a este sistema o lo que sabemos es que esa es una veamos a más lágrimas y reajustamos a esta frecuencia de muestreo o en nuestro caso 1 entre 300 es 0.333 menos los 0.159 exponente a la menos 3 milisegundos 0.159 milisegundos nos da que tenemos que hacer un delay de 317 perdón perdón en el programa se traduciría en el programa se traduciría en hacer un delay, delay, microsegundos, de 3174 3174 3174 microsegundos ahí perderíamos entonces nosotros estaríamos en esta hasta aquí perderíamos la décima de 3333 pero ya con esto logramos que el programa tenga un menor error lo que podemos hacer es poner esta frecuencia en maldad y corregir el valor para que nos vea otra costa bueno hasta ahí la simulación bueno hasta ahí la simulación gracias 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 gracias